Hola, buenos días chicos y chicas. ¿Qué tal estáis? Este vídeo es un poquito tempranero, lo siento. Buenos días por donde me veáis, buenas noches donde estéis a punto de ir a la cama y buenas tardes donde estéis por la tarde. Pues os cuento, aquí en España son las ocho y media de la mañana y es martes 15 de marzo. Bueno, pues un poquito poniéndonos al día del día que es y del día que nos hemos levantado, traigo este vídeo hoy para agradecer. A mí siempre me ha gustado agradecer todo, pero veréis. Hoy traigo este vídeo para agradecer a los doctores del Consejo Genético de IMIVA del Hospital Clínico Universitario. Sí, yo. La persona que con su hijo cometieron el mayor, la mayor de la negligencia que fue con resultado de muerte, viene hoy a agradecer. Sí, no me he vuelto loca. Resulta que ayer he estado en consulta y yo había pedido esa consulta, vamos, muchísimas veces y había pedido para que me vienan allí. Tengo numerosísimos personas en mi familia que han sufrido cáncer de mamas y de ovario. Yo misma, sin ser maligno, he sufrido problemas de ovario. Bueno, entonces, ahí estuve en la consulta, estuve hablando con una atral doctora Muriel, muy amable, muy empática, que se ponía en mi lugar. Me dijo que necesitaba un informe del resto de mi árbol genealógico para determinar qué familia de alteración genética podría tener, en el caso que la tuviera. Le dije que yo no tenía contacto con la familia, me apené por eso un poco, porque, no sé, me apena un poco contar esto en público. Parece que no, no sé, que yo soy algo culpable cuando yo soy muy familiar. Mi niño era muy familiar. Pero las circunstancias se rodearon para que, como le dije a ella, digo, si mi marido falta, Dios quiera que lo guarde muchos años. Yo creo que nadie se va a enterar de mí, de mi existencia. Pero bueno, penillas aparte, después de muchas dudas, muchas vicisitudes, de mucho pensarlo, había otro doctor también, le agradezco, no sé cómo se llama, pero el trato fue inmejorable, inmejorable. Y los dos decidieron, por fin, llevarme a hacer la prueba de la determinación del gen ABCD1 y ABCD2. Me tardaron unos tres o cuatro meses. Si en ese tiempo, desde el laboratorio, le han dicho a la doctora que esos genes, alguna de esas familias de genes, aparecen en mi DNI, en mi código, en mi DNI, en mi ADN, mi DNI personal genético, quería decir. Es que me pongo nerviosa hablando de esto también, tela. Pues me llamarán con rapidez y para que acuda allí ya... No sé, supongo que... No sé. No sé, me imagino que habría que hacer algo como lo que le hicieron a Angelina y a Jolie. Creo que habría que hacer algo así. Pero no lo quiero pensar hasta que no llegue el momento. No me da la gana. Porque yo soy una persona fuerte y tengo que tirar por delante con esto, con más y con lo que hago falta. Total, el análisis está hecho. La muestra de sangre está tomada. Yo estoy contenta por ello. Bueno, ¿qué determinaría el análisis? Pues la predisposición genética va a ser tanto cáncer de mama como cáncer de ovario. En ese caso, ¿qué proponen los médicos? Lo que he dicho, lo de Angelina y Jolie. Una extirpación total de ovario y una extirpación total de mama. Y una reconstrucción a posteriori de las mamas. Yo ese análisis, ¿qué me va a suponer a mí? Que si salga bien, como yo espero que salga, pues yo esté tranquila. Tranquila porque lo que le dije a la doctora Muriel, digo, la genética conmigo me ha hecho la putada más grande del mundo. Que ha sido robarme a mi hijo. Así que la genética conmigo se ha portado como... Y la pobre me entendía, claro, me entendía. Que quería que afinara más, pero de verdad que me daba mucho apuro de decir. Yo no tengo datos familiares exactos correctos. Tengo de oídas, tengo tal, pero yo no tengo contacto con mi familia. Eso me apenó, me rompió el alma. Me rompió el alma en pedazos porque yo no quisiera decir eso, pero no me quedamos. No tengo de otra que decir eso. No tengo de otra. Y ya os digo, estuve muy bien tratada. Después me llevaron otra vez... Después de dar la vuelta entera tres veces al hospital clínico universitario. Imaginaros, un hospital clínico es grande. Pues yo le di tres veces con las cutas en la vuelta. Porque no encontraba el servicio de consejos genéticos. Estaba conmigo y yo. Después cuando se vaya la segunda vez me imagino que no creo que viniendo de mí me perderé otra vez. Pues lo tengo muy claro. Me perderé. Pues nada. Está hecho todo. Está hecho. La suerte está echada. Alea, ya está, ¿eh? Alea, ya está, ¿eh? Y nada. Y hay que... Y hay que mirar que salga todo bien. Se desafraza en árabe porque estuve mucho tiempo ayudando a personas inmigrantes y algo se me quedó. Es una de las cosas más que hice en la vida. Fue voluntaria para ayudar, guiar a personas de otras nacionalidades. Y bueno, la verdad es que quiero darle la gracia. Quiero darle la gracia al hospital clínico universitario por cómo me llevan el tema este del ganglio que está aquí. Que este es un pequeño carcinoma. Pero me lo controlan cada tres meses. Y de momento no ha habido problemilla. Y esperemos que así sea que no lo haya. Así que este agradecimiento es para ellos, para su esfuerzo, para su labor, para luchar contra el cáncer. Y que por una vez en mi vida vi un sitio donde se atendía el cáncer integral. Desde cuidados paliativos hasta quimios, hasta radios, hasta todo. El jefe de la unidad de oncología en Málaga es un viejo conocido mío por desgracia. Porque visito a mi madre, visito a mi padre. Que los dos murieron con 54 años, pero con años de diferencia. Y Emilio Alba Conejo es, que os digo, un nombre, una eminencia, un todo en el cáncer en España. Personas como se verían, no hay estero, si me diréis, está muerta, claro. Personas como se verían, no hay estero, estaban tratadas por Emilio Alba Conejo. Y ya os digo, si hay un nombre referente en España, es Emilio Alba Conejo. Y que sabe muchísimo de cáncer. Entonces, bueno, pues ya os digo, otra vez ya os digo, que se quede eso. Pues este análisis me va a repercutir a mí en tranquilidad. Que me hace mucha falta, que no quiero, no sé, he pasado mucho, fijaros, lo de mi hijo, fijaros, todo. Pero tengo una especie, tiene que ser un, lo tengo que mirar. Tengo una especie de fobia al cáncer. Cuando entré a sacarme la analítica allí en la unidad de día, y vi, empezaron los recuerdos de mi madre, que en paz descanse y acumularse de mi padre. Y vi, mogollón de sillas apiladas, mogollón de asientos, mogollón de gente. Otras tantas en la cama, empecé a temblar. Pero temblar como si tuviera un frío de... yo qué sé. Imaginadlo, que estuviera en el polo norte. Bien, un rápido sacarme la sangre, pero era un temblar. Ya digo, tengo esa posibilidad de tenerle miedo. Porque pasa mucho con eso, pasa mucho con todo y... La adrenalocodistrofia me está dejando cada vez peor de las piernas. Pero el miedo que le tengo al cáncer es... Mayúsculo. Así que nada, gracias, gracias, doctora Muriel. Gracias, doctor... no me acuerdo cómo se llama, lo siento. Por vuestra comprensión, por permitirme acceder a ese análisis... Que para mí era de vital importancia y muy importante quitarme tranquila. Que si hay que hacer cosas, pues bueno, aquí estamos. Para aguantar lo que venga. Ustedes sabéis que la vida es así. Así que muchas gracias, muchos besitos, mucha fuerza. Mucha fuerza a mi endocrino. Espero que se haya recuperado pronto del accidente de tráfico que tuvo. Y pronto puedas ir a verlo. Que se está portando genial de los geniales. Y un besito para todos. Son... Parezco el reloj... El Big Ben. 9 menos cuarto van a dar. De momento nos quedamos con este videíto. Besos de colores, chicos. Buenos días. Y sin más vídeos, pasad un buen día, por fin. Por mí. Que me toca ir al clínico otra vez. Y... Mua.